¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Wow! ¡Ah! ¿Cómo que falle? Y bueno, espero que estén pasando un día muy mal Y aquí estamos con otro video más de que puede salir mal Y bueno, aquí estamos con mi amigo Jairo Bueno, y aquí estamos aquí con... Tres o tres freestyles Que les gustó mucho el otro video Así que mira, así que vamos a jugar y esperemos ganar ¿A que sí Jairo? Ok ¡Oh shit! Ok Bueno, yo voy a ser Big Dog como todo un pro Es que mira, Big Dog es un pro Es el negro del barrio Y ahora que empiece esto Yo ¡Oh shit! ¡I'm in the tracks! ¡I'm in the tracks! ¡I need a pick one! ¡Who's next! ¡All I need in life! ¡It's me and millions! Just no one thing! You are not alone Oh shit Oh shit baby Las pastillas de traseros Cuidado Cuidado Ah, que, el la, no, no, esto es si no Se la, te la van a quitar Ah, bueno, hizo No, 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 ya la va a agarrar esta muchacha y nomas se la va Dale, dale, no No, es que ya no la pasa No, ya que me va a agarrar el loser Ok Me había metido Uh, ya No, no, a el, no, no, se la quería pasar a el Por negro Hayro, hayro, hayro Hayro, hayro Hayro, hayro Hayro, pasala Ah, ya veis Uh, uh, oh, uh, 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 pop AHHH Dale Es rondelle 6-6-3 Ah, no manches, oye esa Que no metan, que no metan, que no metan Cuidado, no, perdimos Ok, yo si tengo que dar, dale Manuel Yo voy a seguir con Luder Yo estoy con Joy Igual yo Yo estoy con Joy Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wow! Ah, como que falle Vamos, al fin Ahora sigues tú de montar 1-0 Tengo 0 No te lo llaves No lo llaves Jairo 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 Se la quería pasar a ti pero dice No no es que se está creyendo un chorro la madre se cree mucho ah ya la metio a ver es que es que Jairo tu pasalo joder tu se acorralado pasala no y eso oh my ahhh no 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 ya el toco es el alto dale 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 uuuuuuuu Jairo la metio oh yeah cuidado cuidado que no la metes que no la metes hay que meter en esta pasala 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 ahhh no hay tu metale tu metale ok oh oh hombre oh no peste joder rascate rascate jairo tu puedes pasamela voy a estar alla pasala 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 como hacen eso nunca supe como hacen eso nunca supe dale oh hombre no que no meta no metieron no 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 tomo dos canastas jairo pasala 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 here 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 no porque la te se pero es que no te pongas quieto Jairo ya perdimos no te partes Jairo Nunca te pongas así Picale, picale Jugador 3 Espero que les haya gustado este video Si fue así dale like, suscríbanse y nos vemos la próxima Adiós